¡Otra! 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 ¡Claro que sí! Con todo mi cariño y con todo mi respeto. De lo más reciente que he grabado, que es el EP. Es para enamorados, de una servidora para todos ustedes. Que todos sigan siempre enamorados, que se quieran, que se amen, que se respeten. Y todo lo demás. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Amorcito de ojos tristes, amorcito tú te fuiste y jamás te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién no ocupa mi lugar? ¿Quién no ocupa mi lugar? ¿Quién no ocupa mi lugar? ¡Escuramos mi lugar! ¡Vámonos! 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 de público y ve qué maravilla de artista tenemos de verdad que estoy bien emocionada muy 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 emocionada muy contenta muy satisfecha y la verdad es que pues oyendo este aplauso y viendo este público pues como que así como que ay te sale más del alma las cosas y mira no solamente es este hermoso público que tenemos la verdad que además está prendido desde que llegaron sí verdad están muy contentos bueno obviamente también los que nos están viendo en casa y fuera de aquí todas estas llamas y los vamos a leer todos todas estas llamas son para ti eres de las pocas voces que tiene México mira no gracias de antemano mil 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 gracias a toda la gente que se tomó la molestia de llamar de verdad de corazón se los agradezco la verdad es que nos ha dado mucho gusto que estés con nosotros hay que repartir que la otra